No, no saben qué raro fue ver el programa. Hola, madre, ¿cómo estás? Bienvenida a este live. Fueron un chorro de emociones. Vamos a empezar, ahora sí, desde el principio. Fui muy fan, ¿qué? Mi Sina trajera mi cubrebocas y mi nombre, eso me encantó. También les quería hacer este live porque no les quiero contar. ¡Gaona, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte por aquí! Te mando muchos besos, Gaona. Hola, les quiero decir porque mi celular estuvo a reventar entre el Twitter, entre el Instagram, entre el WhatsApp, entre ya no supe. Entonces les quería hacer este like para todos los que están por ahí y seguramente me faltarán más. Pero qué impresión. ¿En dónde estás, mamá Leona? ¡Regresa! ¡Hashtag Ferca! ¡Regresa! Gracias a todos los hashtag Ferca ¡Regresa! En Twitter se la están volando. Están ahí con todo, con todo el apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. Los amo sin control. Y lo que quería decir es eso, que muchos mensajes. Andrea Quiroz, prima mía adorada, que les quiero dar gracias porque todo el mundo de por favor regreses, que el programa no es en lo mismo sentido. ¿Dónde está mamá Leona? Todo el apoyo. Neta, tengo la piel chinita y no tienen idea cómo estaba mi celular. Creo que la pila se la acabó y lo tuve que cargar dos veces. También estaba llena de emociones porque andaba yo de fan gritando Sina y dio muy buenos puntos cuando lo de las llantas y que se puso el paleacate, sí, o dándole el cubrebocas. Pues, ¿qué les digo? O sea, me llena de amor y me enamora y me pone, me pone bien ver la manera, la manera en la que festejó con el Ferca, también la manera en todos los mensajes de mis leones. De verdad, gracias. Lo sigo leyendo. Te amamos. Regresa Ferca. Guerreros, no es lo mismo sin ti. Paola, ¿cómo estás, Pau? Te mando besos a ti y a Clark. De verdad las extraño. Estoy muy lista para los tequilas time. Entonces, como ando de pre-cumpleañera y ya mañana es mi cumples años, que ya estoy tan lista para festejar. Ahí está mi globito que me mandaron los de Tim Ferca. A lo que voy es, quería platicar con ustedes porque sí es una locura. Ahora, ya me los imagino en su casa ahora, gritando, y vamos, Sina, o vamos, Ferca, o vamos, Reno. Y cuando están a punto de tocar la campana, no manchen. O sea, estaba histérica y estaba yo también con todas las emociones. Fue rarísimo, les quiero confesar, porque hay mucha nostalgia, muchas emociones encontradas de nostalgia de no estar ahí, pero también estar satisfecha, pero también ver, ay, no, ver las jetas de la jetona esta, ay, no, qué horror. Muchas emociones, pero sobre todo, gracias porque están usando el... ... ... ... ... ¡Dani, buen día! Así es, ya mañana es mi cumpleaños. Te mando muchos besos. Yo quiero ir a los tuyos, 40 años. Este, ¿qué onda? ¿Cuándo festejamos? Ya estoy libre. Andrea Quiroz, para ti este es un mensaje especial también, prima hermosa, porque te quiero, porque te adoro, y porque eres una chingona, y porque eres una súper estudiante. Besos, besos. Dale besos a mi tío, por favor, a todos tus hermanos. Besos, los amo con todo mi amor, ya los puedo ver. Quiero seguirlos saludando. Fer Cortés dice, Fer que regresa. Arcia 27, feliz cumpleaños y adelantado. Ya sé, voy a festejar a partir de las 12. Felicidades, mi ferquita chingona. Ay, la verdad que estoy muy contenta. Y como lo dije ese día, el jueves, yo sí creo que las cosas suceden por algo, y todo tiene... ... 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 ¿Cómo les digo? Creo mucho también ese juicio, y las cosas que, como se ven, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Ustedes vean las caras, y la manera de cómo se burlaba, y cómo se refería a mi persona, y yo la verdad ni la pelea es que ella no existía en mi vida, pero pues usted juzgue, ¿no? Usted juzgue. Pero bueno, yo no le voy a dar más tiempo a la gente que de ahora no lo merece. Pobrecita. Sigo leyéndolos. Te queremos hermosa, Anel. Nayeli, Ontiveros, hola. Muchas gracias. Hasta acá siento su cariño, sus felicitaciones. Eres la mejor. Soy totalmente tranquila. Algo está preparándose y cocinándose para mí. Yo lo sé. Eres la mejor. Monserrat 31. Aquí los ando leyendo. No existe en tu vida ni la de noces en la jetón. Es que no, oigan. Qué horror. También yo lo entiendo. Imagínense andar con esa cara. Ay no, qué horror. Estoy esperando a las 12 para felicitarte. Muchas gracias. Mañana va a estar cañón. Por eso también empecé a hacer el live hoy con ustedes, porque si no, mañana se va a saturar esto. El meriquete en gracia. Ahorita les estoy diciendo que tuve el celular, por eso lo quería hacer entre el Twitter y el Instagram. Les juro, les quería subir historias. Yo no sé si estaban allá. Allá. Y también muy feliz por todo lo que hizo el cine. ¿Vieron? Les quiero decir una cosa. Ay no, porque tú no estés ahí con el muchacho. Pero vieron de qué manera abrazó a Nail, la contuvo. Vieron de qué manera todos mis leones se despidieron de ella. Es que yo les quiero decir que estoy orgullosa de la calidad humana que tienen todos los de mi equipo. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso nos edita. Eso nos engaña. Eso está cañón. Eso nos edita. 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 Team MX. A todos los chats de leones. Team MX. Leones. Team Leones. Todo. Gracias, gracias. Ferca, tú cuenta lo que pasó. Te queremos de regreso. Te extraño. Eres muy hermosa. Exacto. Los leones no son hipócritas como... ¡Trac! ¡Pip! Los leones son mejores. ¿Te seguirás preparando para revanchar? Chicos, ¿me quieren para revanchar? ¿Están tan listas? ¡Tururururún! Está para la revancha Brenda. Está para la revancha... ¡Ay! Harta gente. Está para la revancha. ¿Quién quiere que regrese? ¿Dónde está Brenduki? Brenduki debería A ver, más que más, que más, que más. Los estoy leyendo. Ocampo 7896 besos. Eso mamona, te amo. Eres la mejor desde la isla con tu jugada perfecta. Gracias. Ya llegó Cris. Quiero que regreses tú, Ferca. ¿Ustedes quieren que regresen? Gracias, porque andaba haciendo un meriquetengue. Este, en Insta, en Twitter, de que regresen. Los amo, 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 amo. ¡Ay! Tu tío, ni el caso. Te queremos otra vez en Leones. Yo quiero que regreses. Regresa, Ferca. Te amo, Leona. Salúdame. May Solís 28. Gracias. Saludos a mi mamá, es tu fan. Sara Martínez 0303. Señora de Sara. Le mando muchos besos. Eres la mejor, Leona. Jan Juarez 87. Gracias. Te queremos. Hola, mamá Leona. Dice Nancy Lisette Molina. Viridiana. ¿Qué te digo? Pues para todos. Ay, no, no, no. Pues no tuvimos ni modo. Pues qué. Háblanos más de Sobre tus cristales. Voy a volver a ser mis, este, Ferca Witches. Claro que sí, 100%. Yoelia, mis queridos Yoelia. Mamá Leona, Eunice. Y yo les voy a decir una cosa. Nadie reemplaza absolutamente a nadie. Porque recuerdas que somos únicos e irrepetibles. Y mi lugar como mamá Leona, nadie lo puede tomar. Y mi lugar como Lady Ferg. Y mi lugar como yo. Esa chispa jiribilla. Nadie lo puede tomar. Así que cada quien tiene su lugar. Y pues bueno. Estoy extasiada de que me dicen que se siente la ausencia. Pero muchísimas gracias. Los amo. Eres lo máximo. Blanca MX. Te admiro. Besos. Anel, ¿ya hace falta el Ferca Witches? ¿Eh? Ya estoy de regreso. ¿Qué dicen? Hola, Ferca. ¿Cuándo el casamiento con el cine? Espérense. Espérense. No presionen. Ojalá eliminen a... Vamos mamá Leona. Regresa. No lloren. Oigan, ¿saben qué? Estuvo cañón que me mandaban videos de niños llorando. No quiero que lloren. Así es la vida y hay que confiar plenamente en que todo está escrito para un beneficio. De verdad, como lo dije, es que van a ver, van a ver. Oigan, mi mamá está diciendo que luego... Pues es que sí las cosas. Que Ana la salve y que más, que la reencarnación. Es que ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Pues es que sí, sorry. Si les molesta el brillo, pues que se pongan lentes o se pongan bloqueador o una gorra o algo. Porque ¿qué les digo, güey? Ya me da risa. Hace falta tu presencia, mamá Leona, dice Nancy Casas. ¿Para cuándo la boda con Cristian? Espérense. Que ahorita le tengo que hacer de cenar al muchacho. Es que tú eres el alma de los leones, Jimena Martínez 20. Saludos desde Tultepec, Itzel Martínez. Yo no les voy a decir una cosa también. Ay, me encanta que se prendan cañón. Live con prendas, Zambrano. Bueno, le voy a decir, le voy a decir que si, ¿cuándo nos unimos? Dani, chaparra, ¿qué tal? Ríete con eso. ¿Qué tal? Dame a mí por ahí. No está, no está. Ah, díganle que aquí la estoy necesitando. Qué bonito número, 888. Te extraño, regresa, saludos. La tía Brenda. Sí, ¿dónde está la tía Brenda? Que se meta, llámele. Díganle que estoy aquí. Este... Felicidades, hermosa. ¿Dónde está Brenda? ¿Dónde está Brenda? Manda solicitud. ¿Brenduki si estás por ahí? ¿Brenduki? ¿Cuál era el reto más difícil y por qué? ¿Y cuáles lo disfrutabas más? Yo lo que más disfrutaba, neta, era el de la resbaladilla, el de piso mojado. Qué diversión absoluta. Y reto difícil. Fíjense que a mí al principio me costaba mucho trabajo el de la red inclinada, ¿se acuerdan? Estoy leyendo. Es que ya estoy con estas edades y con los lentes. Está cañón. La tía Brenda. ¿Dónde anda la tía Brenda? ¿Dónde está la tía Brenda? Dice en el... En el... Es decir, la tía Brenda. Gracias. 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 Y así. Así las cosas. En este conga. Les mando muchos besos. Mañana les mando fotitos. Sale, vale. Qué gusto leerlos. Los amo. Adiós.